Ven, quédate, frente al campo va a empezar, ven, quédate, el acontecer conocerás una vez más, con Gloria y Julia aprenderás, cada día viene más. Mi nombre es Rubi Zawadi, desde Río Frío, Fundepalma, estamos sembrando progreso social, los invitamos a ver este programa. Mi nombre es Viviana y esta es una muestra de que las huertas caseras sí funcionan, los invito a ver este programa. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, Pitágoras, en compañía de José Manuel y estos niños, les damos la bienvenida a su programa Frente al Acontecer del Campo. Los niños son el futuro de un país y cuando se les brinda educación, hay progreso. José Manuel, cuéntanos cuántos años tienes. Catorce. José, Contana, la verdad, ¿te gusta estudiar? Sí. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Profesor. ¿Y eso por qué profesor? Para darle clases también a los niños, también para enseñarlos, para educarlos. Pues estamos esperando a que venga el transporte escolar por nosotros y los invito, señores televidentes, a que junto con José Manuel descubramos cómo se les está brindando la oportunidad de estudiar a ellos a través de La Palma. Pues ya ustedes van a empezar a anotar, acabó de llegar nuestro transporte. Niños, vamos a estudiar. Doctora Jenny, ya estamos en nuestro transporte escolar para ir a estudiar en compañía de estos niños y cómo así que esta oportunidad de progreso se los brinda La Palma. Claro que sí. Bienvenida. Estamos hoy en Pueblo Viejo, en el corregimiento de Tierra Nueva, en el Magdalena. Y bueno, gracias al esfuerzo del sector pavvicultor hemos propiciado espacios y condiciones para que estos niños puedan garantizar su derecho a la educación. ¿Y eso por qué un tractor? Porque estos chicos viven en zonas muy alejadas de la escuela. Ese es un medio que facilita que puedan desplazarse de manera segura hasta la escuela. Antes se movilizaban a pie, en bicicleta, en burro, en carros de mula, pero era muy peligroso. Y gestionamos unos recursos para poder conseguir este medio de transporte y poder movilizarlos a la escuela de manera segura, llevarlos y traerlos a sus casas. Doctora Jenny, ¿qué tiene que ver la palabra integralidad con La Palma de Aceite y con esta oportunidad para los niños? Claro, nosotros somos una agroindustria que promueve el desarrollo socioeconómico de la región. Y no se justifica nuestro trabajo si no promovemos acciones sociales integrales. Nosotros estamos trabajando en este momento en educación, brindando oportunidades para estos chicos. Pero también promovemos el tema de seguridad alimentaria, mejoramiento en sus viviendas, empleo digno, emprendimiento para las mujeres. Y esa intervención debe ser integral para poder crear oportunidades para el desarrollo de las zonas rurales. Vemos que es en un territorio muy apartado y asegurar que sea permanente ese acompañamiento para integrar a la comunidad rural al desarrollo de La Palma no es sencillo, doctora Jenny. Sí, no es sencillo. Pero por eso hay una estrategia que ha creado el sector palmicultor, que es a través de Fundepalma. Es la organización social que promueve todo el desarrollo de las zonas palmicultoras. Somos la responsabilidad viva del sector palmero frente al sector rural. Nosotros movilizamos todo el esfuerzo del sector para que estas comunidades puedan ser mejores cada vez. Bueno, por eso estamos en este recorrido. ¿Y para dónde vamos? Bueno, ahora vamos a terminar de recoger otros niños, vamos a la vereda del Callejón y de ahí nos direccionamos hacia la escuela nuestra. En la escuela conversaremos con el profesor Breiner Salas y conoceremos su historia de cómo, a través de La Palma, se le está dando la oportunidad a los niños de un mejor futuro. Continuemos en este recorrido. Regresamos. Visualizando el desarrollo social y la educación en el campo. Algo muy sencillo, pero que está cambiando vidas, pues les asegura el futuro a través de la educación a estos niños. Donde el Estado brilla por su ausencia, pero es aquí donde el sector privado y el desarrollo de la industria palmera interviene, hace presencia. Doctora Jenny, nos encontramos al lado de una plantación. Cuéntenos en qué etapa estamos. Esta plantación está en etapa joven y hace parte del grupo, que es un núcleo que apoya y contribuye a que pueda desarrollar actividades sociales en todo el territorio palmicultor. Doctora Jenny, usted habla de núcleos. Entonces, ¿cómo se pueden vincular las empresas palmeras? ¿Cómo funciona? Bueno, cualquier núcleo palmicultor puede hacer parte. Nosotros tenemos diversas políticas, diseñamos programas de responsabilidad social, pero también el núcleo puede contribuir hasta por un valor tonelada procesada mensual a que la labor de la fundación siga creciendo y pueda invertir en territorios específicos donde la palma hace presencia. Por núcleo hablamos de extractoras o de productores o de cultivos. Los núcleos son las extractoras. Las extractoras agrupan un sinnúmero de productoras, entre grandes, pequeños, medianos. Aquí no importa el tamaño. Lo que importa es que se agremien para poder orientar y canalizar sus recursos de responsabilidad social. Doctora Jenny, aprovechemos aquí para despejar un mito de la palma de aceite. ¿Mito o realidad? Que a donde llega la palma desplaza los cultivos de pan coger. Cuéntenos. Ese es un mito. Donde llega la palma llega el desarrollo, llega el empleo, llega la intervención social, llega la gestión, porque las comunidades que están alrededor estén mejores. Nosotros promovemos el desarrollo socioeconómico de la región. Hemos perdido el arraigo por volver a sembrar y eso es lo que debemos volver a trabajar. Los campesinos, la población rural debe volver a sembrar. Y nosotros estamos promoviendo a través de la educación y promoviendo huertas productivas, huertas caseras, donde mujeres empoderadas están generando su propio alimento. Vamos a conocer entonces cómo hacer que esas huertas caseras tengan éxito, que no fracasen. Claro, vamos a conocer. Vamos a conocer con Gloria Patricia y por allí viene ya el profesor con el resto de niños, porque vamos a continuar este recorrido. Profesor Breiner, continuamos. Yo estoy trabajando en mi huerta con la pala, el asadón, rastrillo, los guantes, el machete, el pico, la carretilla, la bomba para fumigar, las regaderas y para plantar las plantas. Viviana nos está enseñando a este equipo de profesionales, a los televidentes, con qué elementos ella trabaja en su huerta casera. Es desde aquí donde se inicia un programa de seguridad alimentaria. Viviana, con estos elementos, ¿usted qué ha sembrado en su huerta casera? Yo he sembrado pepino, berenjena, cilantro, tomate, ají. Me ha servido mucho, porque de ahí yo consumo para mi hogar también. He vendido, he cogido pepino y he vendido tomate, ají. Tengo unas matas de cola hermosas. ¡Uy, qué maravillas! Esas matas son hermosas, tienen unas hojas inmensas. Camilo, ¿en qué región operan ustedes y con cuántas personas se han beneficiado de este programa como lo hace Viviana? Actualmente estamos operando en zona bananera, en la localidad de Río Frío. Tenemos 50 beneficiarios. Cuéntenos un poco, Camilo, ese trabajo de ustedes acá. Mensualmente dota a los beneficiarias con estos implementos que son necesarios para las prácticas de sembrado en sus propios hogares. Igualmente, contamos con profesionales que brindan acompañamiento a las madres que realizan estas siembras. Con ustedes y este equipo de profesionales vamos a hacer un recorrido por estas tierras del departamento de Magdalena, ya que todos estos programas de seguridad alimentaria son el eje principal para que la economía sea una economía productiva y constante. Frente al acontecer del campo se ha trasladado al caserío Restrojo en el departamento de Magdalena, Colombia para visualizar las diferentes problemáticas que hay en el campo y las soluciones. Tres veces al día vamos a necesitar de un agricultor, pues del campo vienen nuestros alimentos. Doctora Jenny, irónicamente, el campo que provee el alimento también sufre de mucha desnutrición. ¿Qué solución hay para el campo? Sí, desafortunadamente hay muchas carencias de infraestructura social. Carecemos de puestos de salud, carecemos de saneamiento básico, de una vivienda digna. La desnutrición no solamente radica en que nos alimentemos, la desnutrición radica en todo ese proceso integral que debe recibir una familia y un niño, toda esa atención integral. En el caso puntual de Pueblo Viejo, que es donde estamos, al encontrar, encontrábamos entre 10 y 15 casos de desnutrición. Hoy, dos años después de haber ejecutado este proyecto, tenemos cero desnutrición. Hablando de esto, voy a conversar aquí con la señora María Montenegro en representación de su familia y cuéntenos María, ¿cómo le ha ayudado a mejorar la calidad de vida de su familia? Bueno, que mis hijos tienen el empleo ahí en Hacienda de San Joaquín y les ha ido bien, gracias a Dios, y los alimentos los han tenido. ¿Y tiene hijos estudiando en la escuela? Tengo nueve. Nueve nietos estudiando. Nueve nietos estudiando ahí, gracias a Dios que ellos van en adelante. Lo doy gracias a Dios que ellos han encontrado un buen colegio aquí cercano, que los colegios quedaban cerca. Y todos van saliendo bien, porque todos los que van saliendo van echando para afuera y van en adelante. Visualizar. La labor social es muy complejo. Todo el tema de responsabilidad social que queremos evidenciar, contribuir y ser escucha permanente de las necesidades de la población dentro de las zonas rurales, se convierte en eso, en un medio entre la comunidad y el sector. Señores televidentes, continuamos en nuestro recorrido. Lo que ven los televidentes, Yulia Andrea, hoy en el departamento de Mandalena, estamos llevándoles a ustedes cómo se puede ejecutar un trabajo de responsabilidad social beneficiando a las comunidades, y entre ellos un tema importante, la seguridad alimentaria. Margarita, gracias por recibirme. En gloria, el honor es nuestro. Margarita, ¿ustedes qué hacen acá? Nosotras estamos en fortalecimiento a nuestras comunidades afro, respaldadas por el gremio Palmero y por el Consejo Comunitario Rincón Guapo Lo Verán. Bueno, ustedes están rodeados de cultivos. ¿Qué más cultivan en esta tierra, Josefina? Bueno, en la región se cultiva mucho la palma de aceite africana, pero hay pequeños productores que siembran patilla, melón, maracuyá, ají, y son comunidades vulnerables y comunidades afro que desde ese punto de vista sacan también sus familias adelante. Este centro de enlace con la comunidad fue construido gracias al aporte del sector empresarial palmicultor. Con su contribución en recursos aliados y articulados con la comunidad pudimos construir este espacio. El propósito fundamental del centro primero es darle dignidad a la población que vive en Tierra Nueva, en Pueblo Viejo, con el fin de promover acciones de desarrollo comunitario. Aquí son puntos de encuentro para el progreso, para motivar e imaginarnos que hay un futuro mucho mejor. Trabaja articulado con el ICBF en programas de atención a la primera infancia. En este momento estamos en un encuentro con mamitas dentro de su encuentro pedagógico y desarrollando acciones para estímulo y mejoramiento y erradicación de la desnutrición infantil. Este es un territorio palmicultor. Independientemente que sean vinculados o no a la palma, toda la población se ve impactada. Aquí estamos erradicando desnutrición infantil, pero también estamos contribuyendo al desarrollo y la formación de mujeres que son responsables también de sus familias. Yo estoy con la familia Pastrana Acosta, una familia que hoy por hoy puede decir que tiene calidad de vida. ¿Y por qué ellos aquí en Aracataca tienen calidad de vida a través de los cultivos de la palma? Bueno, primeramente gracias a Dios porque Él me permitió estar en una empresa tan privilegiada y gracias a eso hoy obtenemos el beneficio en nuestra calidad de vida, en nuestra casa, como fue en la mejora de pisos, en chapes, en los baños, cocina. Bueno, doña Sindri es una lama de casa, feliz, porque cuando uno le arregla la casita uno está feliz. No, dichosa, 100% feliz con este proyecto y es una buena calidad en la salud más que todo, porque si antes no teníamos la baldosa y se armaba el polvorinero y eso, entonces ahora el aseo para las niñas mejor, es mejor, o sea me siento en una casa limpia y segura. ¿Qué es lo que se llama Aracataca? De preocupados por la problemática social de la región, decidimos en algún momento conformar una fundación en conjunto con otros colegas del sector, orientada más hacia intervenir las poblaciones de nuestras áreas de influencia y hemos logrado como una sinergia social muy interesante, identificando las debilidades de la población y tratando de buscar las ayudas correspondientes para lograr superarlas de la mejor forma posible. Fundepalma está conformada por seis asociados, los cuales pues estamos orientados hacia el mismo camino y estamos distribuidos en la misma zona del país, que es lo que se denomina como zona norte palmera. Al que nosotros más le apuntamos es a lo relacionado con la niñez, dado que si no construimos desde el principio, desde los inicios del ser humano, un cambio en sus tendencias, no vamos a lograr un cambio profundo realmente en la población. Para nosotros hay un componente social adicional y que es el valor agregado que nosotros le debemos entregar de pronto a esas poblaciones a manera de ejemplos y de tendencias para que se vuelva, o sea, para poder generar un cambio de cultura y que quizás no nos perciban simplemente como una empresa productora que se lucra y que genere un empleo, porque creo que pues es una relación lógica normal en cualquier sociedad, sino que nos perciban como una empresa que se preocupa por el bienestar real de la región. Regresamos desde una tierra emblemática para la literatura de Colombia, Aracataca, pues esta es la tierra en la que nació nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y nos encontramos en la casa del telegrafista, la casa del papá. Doctora Jenny, el compromiso de la palmicultura va desde la comunidad que rodea el cultivo hasta la cultura, ¿y qué tiene que ver esto? Claro, la cultura significa el arraigo y la identidad de nuestra población, nosotros somos empresarios de la región comprometidos con el desarrollo social, económico y cultural, estamos garantizando que esta casa hoy sea sostenible en el tiempo, y que no se deteriore y que todos puedan conocer la historia de Aracataca. Usted menciona la sostenibilidad en el tiempo, para que la memoria y la historia de esta casa se conserve, tienen esa responsabilidad para el turista y además para los habitantes, porque vemos unos salones en el fondo en el que se realizan actividades que difunden y promueven la cultura. Sí, claro, asumimos la responsabilidad de mantener esta casa, mantener sus instalaciones, asegurarnos de que se conserve en el tiempo, y que el turista y la comunidad pueda hacer uso y goce de ella. En los salones que están al fondo tenemos un telecentro donde capacitamos, desarrollamos programas de alfabetización digital y muchos cursos de emprendimiento. Y continuando nuestro recorrido por el departamento de Magdalena, nos encontramos en Santa Marta, un departamento que viene creciendo en su parte agrícola, sobre todo en la palmicultura, y me encuentro con el presidente de Biocosta, el doctor Raúl García. Muchas gracias por recibirnos, por abrir las puertas a nuestro programa, y sobre todo para enseñar a nuestros televidentes la responsabilidad social que ustedes manejan como palmeros en Colombia. Pues hombre, un placer estar acá, y primero, antes de entrar en esa pregunta específica que tú me haces, quisiera señalar un poco la importancia del sector palmero. El sector palmero en Colombia, primero, es el mayor o el más reciente éxito que tiene el sector agrícola, desde las flores. Las flores fueron exitosas en los años 80 y siguen siendo exitosas todavía. Desde los comienzos del año 2000 fue que comenzó el sector palmero. Hoy en día somos el cuarto productor mundial, gracias al esfuerzo que se ha hecho, entre grandes, medianos, y quiero enfatizar, muchísimos pequeños palmicultores. Simplemente, ¿cómo se logró? Primero fue enfocar el agro de una manera diferente. O sea, digamos, el agro como si fuera una empresa común y corriente del sector urbano, no como si fuera una cosa independiente. Entonces, por ejemplo, el sector palmero le da a sus trabajadores un salario formal. Eso quiere decir, con todas las prestaciones habidas y por haber. Y usted también mencionaba algo, el pequeño productor. ¿Hay cabida dentro del palmicultor para el pequeño? Pero total, porque resulta que la forma como se ha organizado la palma en Colombia es a nivel de núcleos. Entonces, hay una compañía o un sector que compra la totalidad de la producción, garantizado, cada mes. Con ustedes hemos tenido la oportunidad que el sector palmero sí se ve el resultado y lo hemos estado evidenciando en este recorrido, en la parte social que hace la palma. Cuando ya uno cumple una etapa y lo ve exitoso, lo que simplemente pasa es a otra. Por ejemplo, ahora mismo se está en un gran proyecto para la zona de Aracataca de que va a ser un macrocolegio. Y es un macrocolegio con todos los hierros, con un gran diseño. ¿Para qué? Para servirle a la comunidad. Y no hay nada más importante para un padre o para una madre que se pueda apoyar a sus hijos. Está muy enfocado, por ejemplo, en la educación, que tengan el acceso a la educación de calidad, la parte de salud y la parte de diversión, en el sentido de que los niños tengan un proceso y que puedan en un momento desarrollarse como personas. Sí funciona la huerta casera. Este es un ejemplo que le estamos enseñando a nuestros televidentes, Camilo. Efectivamente, como usted lo menciona, esta es una muestra de una de nuestras beneficiarias donde podemos observar su gran compromiso con nuestro programa de generación de ingresos a través de la huerta casera. Viviana, ¿usted tiene fruto de sus partes de sus cosechas en sus huertas caseras? Sí, he cogido 20 libras de pepino, las vendí en una tienda, me sirvieron mucho. Lo mejor que tienen las frutas que estamos cultivando es que es un cultivo orgánico, no utilizamos ninguna clase de químico, necesitamos, y las hacemos abono orgánico, nosotros mismos hacemos el abono orgánico y con esas mismas las abonamos. Productividad a través de las producciones orgánicas también es lo que ustedes buscan acá. Sí, es lo que logramos implementar, porque a través de eso, de nuestros cultivos orgánicos, generamos una alimentación segura para nuestros usuarios y también para la venta. Sí funciona en las huertas caseras cuando se trabaja con responsabilidad y acompañamiento. Camilo, muchas gracias por recibirme con su equipo de profesionales y sobre todo que les podemos enseñar a nuestros televidentes que hay herramientas que en su patio pueden ellos tener una seguridad alimentaria. Muchísimas gracias a usted por visibilizar este gran trabajo que tiene gran compromiso nuestra fundación para el beneficio de todos nuestros beneficiarios. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Y con esto vamos terminando nuestro recorrido, enseñándole a nuestros televidentes que este es un buen ejemplo de desarrollo social en una zona, sobre todo para las mujeres. Exactamente. Nuestro compromiso es básicamente con nuestra población vulnerable a través de la generación de ingresos para todos nuestros beneficiarios, a través de este programa que verdaderamente beneficia a nuestra comunidad. Muchas gracias y las felicito por este trabajo, que no es fácil, pero se ven los resultados. Un momento, nuestro lema es... ¡En Putefarmac tenemos progreso social! Con este lema de progreso social continúe usted, Yulia Andrea, con la doctora Jenny, porque también sabemos que están trabajando la parte de la educación. Continúe usted, Yulia Andrea. Y en compañía de este grupo de estudiantes vamos llegando al final de este recorrido donde pudimos visualizar cómo la palma de aceite está contribuyendo al desarrollo de las comunidades rurales. Profesor y maestro, Breiner Salas, lo felicito por esa labor ante todo y después de esta hora y media de recorrido, ¿qué clase le va a dar a los niños? Tenemos un refuerzo en las cuatro operaciones matemáticas, ya que se aproximan las pruebas a ver y queremos que ellos tengan un buen resultado. ¿Y cómo les va? ¿Si son aplicados? Aplicadísimos. Doctora Jenny, recordemos cuáles son las líneas de intervención a través de las cuales contribuimos en las comunidades. Claro, estamos trabajando en primera infancia, en educación, mejorando vivienda, trabajando en salud y promoviendo la generación de ingresos en nuestros territorios. Breiner Salas, usted ha dejado de ser profesor para ser maestro, porque el maestro es el que nos enseña algo para la vida. Lo felicitamos por esa disciplina, compromiso y vocación. Continúe con esa labor que es digna de admirar y un talento que ha brotado el campo. Muchísimas gracias. Y doctora Jenny, pues ya vamos llegando al final de este recorrido y gracias por permitirnos conocer y enamorarnos de La Palma, porque donde llega La Palma hay desarrollo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por conocer todo nuestro compromiso social. Y de cómo siembran futuro. Progreso social para cosechar futuro con prosperidad. Para todos estos niños y para todos aquellos que estamos y amamos el campo. Señores televidentes, y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad. ¡Y la ciudad al campo!